El paisaje y los sonidos se van transformando conforme pasan los kilómetros. Dejamos atrás el ruido de la ciudad y comenzamos a sentir la magia de la selva de los Tuxtlas. El camino forma parte de la experiencia, a lo lejos la laguna encantada, por otro lado el cerro del venado, que cuentan los ancianos antes tenía venados y demás especies endémicas. Continuamos y la magia del bosque de niebla nos envuelve. La mayor parte del año, especialmente en la primavera, ambos lados de la carretera están llenos de una gran variedad de flores silvestres. En el kilómetro 12, la carretera desciende para entrar a las Ruiz Cortines. Bueno amigos, pues acabamos de llegar a la comunidad de Ruiz Cortines, en donde vamos a pasar un fin de semana en las cabañas Mauyer, así que acompáñenme a conocerlas. Esta es la cabaña principal, ideal para pasar tiempo en pareja, disfrutar una buena conversación. Al llegar aquí te desconectarás del mundo, de todas las presiones y preocupaciones. Y bueno amigos, esta es la cabaña principal, que cuenta con cama king size. También tenemos diversos muebles en donde podrán guardar todas sus pertenencias. Vamos a pasar a la parte de la cocina. Esta cocina está muy, muy equipada para que podamos sentirnos como en casa. Esta es la parte del comedor. Vamos a pasar a la cocina, en donde tenemos un refrigerador, tenemos cafetera, licuadora, microondas. También contamos con una estufita para que podamos hacer pues unos huevitos en la mañana, un rico cafecito. La cabaña nos incluye todos los trastes, nos cuenta con platos y todos los cubiertos para que podamos hacer nuestros alimentos a la perfección. Y bueno amigos, vamos a pasar a la parte del baño, en donde también contamos con un mueble en donde van a poder guardar su ropa. Y lo más destacable de aquí es la tina de hidromasaje. Cuenta con regadera eléctrica también para que el agua esté calientita. El clima de la Ruiz Cortines se caracteriza por ser muy, muy frío, ya que estamos en plena Sierra de los Tuxtlas. Pero es destacable que aquí aproximadamente a 30, 40 minutos también se encuentra la playa. Entonces aquí en la región de los Tuxtlas tenemos de todos los climas. El lugar también cuenta con área de asadores. Ahorita estamos preparando una deliciosa carnita asada porque ya hace hambre. Así que en el momento continuamos. Bueno amigos, esta es otra opción que ofrece Cabañas Mauller. Tenemos por acá nuestra sala. Esta está perfecta para pasarla en familia o con amigos. Tenemos nuestra área de comedor. Y esta también cuenta con nuestra cocina bien equipada. Tenemos nuestro frío bar. Tenemos nuestro microondas, licuadora. Tenemos nuestra cocina para que traigamos nuestra comida y pues podamos preparar aquí nuestra barra para preparar todo. Y vamos a subir al segundo piso para que conozcan las habitaciones. Bueno amigos, estamos en la parte superior de la cabaña familiar que cuenta con dos camas matrimoniales. Tenemos nuestro buró y nos dan también unos cobertorcitos para el frío. De este lado tenemos otro mueble para guardar pues nuestra ropa, nuestras cosas. Un ventilador. También nos dan un mosquitero que pues no creo que lo usen porque aquí el clima es bastante frío. Y casi no hemos tenido mosquitos. De esta parte tenemos el baño que es un baño muy muy amplio. Y también tenemos una tina de hidromasaje. Tenemos nuestra regadera eléctrica con agua calientita para el frío. De este lado tenemos el baño. Y también tenemos otro para guardar nuestra ropa. Muy muy amplio. Nuestra habitación también cuenta con una terraza donde podremos disfrutar de las vistas que tiene la hermosa Ruiz Cortines. Y bueno amigos, estas son las habitaciones que nos ofrece Cabañas Mauller. Espero que les haya gustado muchísimo. Les voy a dejar el contacto para que coticen su hospedaje aquí en Ruiz Cortines. Sofast and clear. Soft and clear. Soft and clear. Sofast and clear. ¡Gracias!